muy bien entonces vamos a hacer un pequeño recorrido aunque yo sé que ya muchos pues tienen la familiaridad con con el trabajo de plataformas entonces el día de hoy vamos a hacer en unos minutos y cómo deben utilizar la plataforma ya sea territorio o ya sea eca dumática en el caso de que eca dumática antes recuerden que pues primero tienen que ir a la dirección de eca dumática puntocom necesitan colocar eso de login ni nada ahí se la estoy colocando en el chat o para los que vayan a utilizar territorio ya también se las voy a colocar ahí tenemos los dos entonces cuando voy a cada dumática pues yo ya los acabo de vincular al curso de excel intermedio la gran mayoría yo creo que más del 90 por ciento entonces simplemente ustedes se lo vean con su usuario su clave y acceso o para las personas que realizaron conmigo el curso de excel básico pues les va a aparecer acá en mis cursos manejo básico y también les va a parecer ya manejo intermedio que le van a dar clic a manejo intermedio a la foto o al título ese en el caso de los que estén utilizando eca dumática puntocom para los que estén utilizando territorio pues entonces se loguean con su cédula su clave ingresan les va a salir este aviso publicitario y aquí les va a cargar el curso yo tengo varios porque pues yo tengo varias fichas y ustedes van a buscar específicamente la ficha en la que quedaron matriculados ya sea la 25 94 744 o la 95 la 25 94 760 pues ahí están las dos va a aparecer manejo intermedio simplemente le dan un clic al título ahí les va a cargar ya la plataforma y van a buscar en esta banda de herramientas lo que se conoce como contenido del curso acá en herramientas al lado izquierdo contenida del curso ahí va a cargar ya lo que es todo el contenido que nos venimos por directorios vamos a proyecto aparecen los directorios generalidades y guías en generalidad recuerden que ahí van a tener acceso a lo que es el programa de formación entonces diseño curricula curricular programa de formación ahí lo tiene y también descarga la planeación pedagógica ahí tienen que ahorita vamos a hablar de ello y aparece las guías de aprendizaje en este momento vamos a empezar con la guía número 1 es apenas le dan a la carpetica guía número 1 ahí al lado izquierdo le pueden descargar si quieren el archivo es un pdf tienen el material de apoyo mucho cuidado acá el material de apoyo es donde ustedes van a acceder a cap material de apoyo a los archivos que vamos a ir utilizando a medida que vayamos avanzando en la guía recuerden que en cada una de las sesiones sincrónicas que vamos a tener pues vamos a ir a estar trabajando en esos en esos archivos a cada diferencia de la de cada umática que ya les voy a mostrar acá aparecen los nombres así entonces hay que tener cuidado yo de igual forma de destruir les estaré indicando para que descarguen pues el archivo correspondiente pero va a volver a repetir aquí cuando se loguean a territorio les va a cargar varios cursos y están haciendo pues varios cursos con escena o simplemente les va a cargar la ficha correspondiente usted que hace le da clic al titulito manejo intermedio aparece una banda acá que se llama herramientas si yo coloco acá la vista de el aprendiz aparecen exactamente lo mismo miren herramientas y vengo a esta banda que se llama contenido del curso se abre una ventana nueva recuerden que se abre una ventanita nueva y acá aparece el nombre del programa la ficha donde se está y cuando le dan en proyecto se desprenden dos carpetas generalidades que contiene el diseño curricular que hace que hace parte del programa y la planeación pedagógica y las guías pues lo que vayamos avanzando pues inicialmente vamos a empezar en la guía uno y cada carpeta tiene lo mismo guía de aprendizaje material de apoyo evidencia formato con la evidencia el plan de trabajo y el instrumento de evaluación aquí que vamos a utilizar la guía y el material en la guía pues van a encontrar el documento en pdf donde viene cada uno de los temas una una pequeña explicación el nombre del archivo que vamos a trabajar etcétera etcétera si usted le da ahí en guía usted puede descargarlo y si ya se va material de apoyo ahí va a encontrar los archivos que vamos a ir utilizando a medida que vayamos avanzando en la guía para los que están en eca dumática entonces ya saben ustedes se loguean inicialmente vuelvo y les recuerdo para los que hicieron el curso de excel básico pues les va a quedar cargado ahí manejo básico pero enseguida o antes de él se va a poner manejo intermedio se van a lograr ahí pues van a ingresar ahí lo pueden hacer dándole clic a la imagen o al título ahí está que vamos a encontrar ahí en esa plataforma entonces inicialmente vamos a encontrar inicialmente vamos a encontrar la el nombre bueno aquí arriba como título el nombre del tipo del curso cómo va en el momento en que se termine el curso cómo le va a quedar su certificado el certificado queda así manejo intermedio el otro llamada manejo básico es el manejo intermedio de las herramientas de hojas de cálculo excel recuerden que este número que aparece aquí no tiene nada que ver con la ficha este es el código del programa nada que ver con la ficha luego viene la competencia del curso y viene el programa de formación que es lo mismo que acá en territorio van a encontrar en esta carpeta de que se llama diseño curricular programa de formación mire que van a encontrar la misma información luego la planeación pedagógica aquí también la van a encontrar en el mismo en la misma carpeta generalidades planeación pedagógica y luego van a encontrar aquí en territorio aparece como guía guía de aprendizaje guía 1 guía 2 guía 3 guía 4 aquí va a aparecer así resultado aprendizaje 0 1 0 2 0 3 y 0 4 hace la equivalencia lo mismo de guía 1 guía 2 guía 3 y guía 4 y cuando se en este momento va a empezar a trabajar con la guía 1 pues vamos a estar en el rasero 1 cuando la guía nos solicite documentos archivos para trabajar los vamos a encontrar aquí en archivos para descargar ahí vamos a encontrar los archivos para trabajar acá lo que cambia es esto se viene a la guía necesitamos un archivo viene a donde dice material de apoyo los mismos archivos que ustedes ven acá son los mismos archivos que están acá acá si hay una diferencia que aparece el nombre completo acá si aparecen es así pero es porque territorio nos almacena de esa manera no es porque no los quiera guardar así entonces está la forma y la manera de acceso a la plataforma de acceso a los recursos como pueden visualizar las guías quiero que me cuenten si están bien si tienen alguna duda si hay alguna pregunta no sé estela bien pueda buenas noches profe una pregunta acerca de las clases grabadas usted no la sigue enviando no sigue enviando el link las clases grabadas recuerde que que ustedes pues ya tienen acceso al canal en youtube entonces ustedes son los que la buscan con el mismo canal que teníamos con el otro grupo de mis mitos ella llega acá viene a youtube colocaría un ir pulido si usted tiene ya la dirección directa la escribe y usted va a buscar ahí en el canal acá en vídeos la clase correspondiente mire que la última clase fue el 13 porque hace 8 días fue festivo ahí está mire la acá clase 13 de julio 2022 ficha 25 94 744 ahí ya está que yo ahorita más tarde mañana en la mañana la subo la de o la de ahora clase 27 de julio 2022 ficha 25 94 744 recuerden que algunos quedaron porque como se inscribieron tarde en el formulario algunos quedaron en otra ficha que tengo el viernes pero usted sigue viendo la que dice 94 744 porque algunos están en la 760 sí para que eso eso para que cuando marquen asistencia pues tengan claro eso entonces vamos a empezar con la le queda claro la luz estela sí pero lo que pasa es que quería comentarle que ahorita me encuentro en el trabajo salí media horita que me dieron pues para como para avisarle que me conecte pero que me toca desconectarme yo lo sé para ver la clase perfecto si yo lo sé porque ustedes tienen horarios muy rotativos entonces si no hay ningún problema tranquila ya usted termina de ver lo que le esté pendiente y con la grabación muchísimas gracias que tengan buena noche bueno igualmente bueno marta así así lo importante es que por lo menos por eso hablábamos hace 15 días de plan a que debe ser heca dumática perdón el territorio y hablábamos del plan b que podría ser heca dumática sí entonces yo por eso les dije pues usted tiene acceso sin problemas a territorio utilice y siga utilizando la plataforma oficial del sena que es pues la que nosotros como instructores debemos utilizar pero si tiene problema pelea con con territorio porque yo sé que algunos a pesar de que han tratado de de restablecer las contraseñas no han podido utilicen el plan b y es vincularse en el cano mática para que no tengan esa falencia de no tener el archivo para poder trabajar etcétera etcétera entonces aquí estoy descargando la guía 1 recuerden que el territorio sería guía de aprendizaje y acá está el archivo para descargar para los que vienen de básico recuerden que la guía número 1 de excel el curso de excel intermedio hablemos de que es unos temas introductorios pero ya mucho más rápido de lo que fue el curso excel básico pues aquí inicialmente ustedes van a dar cuenta que vamos a empezar otra vez a comentar sobre excel con unos conceptos iniciales pero es porque el mismo programa exige que se vuelva a abordar esos temas porque hay personas que a veces no vienen como muchos de ustedes que vienen pegados ya del de básico y continúan con el de intermedio sino que son personas que de pronto llevan mucho tiempo sin hacer cursos excel y pues ese repaso si es necesario incluirlo entonces para que no se vayan a asustar de puntos no estamos volviendo a ver ese curso de excel básico listo está generando un error acá con las fuentes tenemos que me carga bueno es acá inicialmente en formulación de las actividades de aprendizaje pues no nos habla de lo que es excel yo creo que ya todos todos nosotros tenemos claro lo que es excel en la categoría de programas donde están recuerden que son hojas de cálculo y recuerden que no solamente excel es el programa de hoja de cálculo hay muchos más en la actualidad está google shift está wps está libre office está open office o sea productos dentro de la categoría de hojas de cálculo hay muchísimos pero en particular pues trabajaremos excel en este curso en este curso trabajaremos excel recuerden que excel pues lo vamos a utilizar para todos esos procesos matemáticos estadísticos trigonométricos de bases de datos y este curso yo siempre les decía cuando estábamos en básico que me gusta mucho todos los tres cursos de excel que manejo me gustan mucho porque cada uno tiene su particularidad pero este como tiene más intensidad horaria este es de 12 semanas entonces aquí iríamos ya en la segunda este ustedes van a ver aquí muchísimas funciones yo creo que vamos a ver más alrededor más o menos entre unas 40 60 funciones veremos más o menos alrededor dentro de unas 6 12 herramientas entonces es muy robusto tiene muchas muchas funciones tiene muchas herramientas de las cuales obviamente ustedes no todas las van a emplear para que de una vez no piensen en que esto les vaya a generar una frustración porque a mí ya me ha sucedido que me dicen no mil pero yo a qué horas voy a utilizar todas esas herramientas o todas esas funciones en mi trabajo entonces yo le digo no es que el objetivo del curso no es ese que usted se vaya a utilizar todo eso que pronto ni lo necesita recuerden que nosotros tenemos a veces trabajos muy específicos donde requerimos tal vez una o dos herramientas y unas dos herramientas y unas dos cuatro o cinco funciones y pare de contar ya cuando somos más gomosos y queremos de pronto entrar en el mundo pues de el excel pues le vamos a cachar de nada más cosas pero lo ideal es que ustedes saquen aquí provecho de todos los temas de todas esas herramientas que se vean cuál puede garantizarle a usted cuál le va a mejorar a usted un proceso que de pronto se lleva muy manual sí o que de pronto se lo hace en excel pero le da 234 vueltas para llegar a un resultado cuando el pronto con una herramienta lo puede simplificar entonces esa la idea y ojalá dentro de lo que veamos encontremos esas herramientas que usted de pronto requiere para fortalecer pues esas o mejorar más bien esas habilidades que necesita a la hora de su trabajo entonces aquí tenemos obviamente voy a abrir aquí un archivo en limpio aquí todavía no estamos utilizando ningún archivo miren que aquí vamos a ir mucho más rápido obviamente porque esto ya es un repaso se supone que ya si yo estoy en intermedio es porque yo ya tengo nociones conocimientos básicos de excel entonces aquí ya uno le dice de ahora excel de esta manera así como lo hicimos no te recuerden que una hoja de cálculo se compone de filas que se identifican por números y columnas que se identifican por letras las filas recuerden que tenemos en cada hoja de cálculo un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis que es un número muy grande que yo les decía a ustedes en filas y en columnas tenemos dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro y pues como los las columnas no aparecen con números vamos a identificar que la última columna es la x fd recuerden que ahí me desplacé con las teclas con la combinación de teclas control hacia abajo control hacia arriba control hacia la derecha o control hacia la izquierda si quiero hacer esos desplazamientos finales ahí de una vez para hacer ese repaso de 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 combinación de teclas viene una parte importante que la vimos en básico que tiene que ver con la barra de etiquetas y se hace mucho de énfasis en esto con esta barrita de acá esa barrita se conoce como la barra de etiquetas barra de pestañas barra de hojas de cálculo sí por qué porque en esta barrita de acá se me están cargando todas mis hojas de cálculo todas mis hojas de cálculo y cada hoja de cálculo de esas que yo cargo ahí pues contiene información pero yo les decía a ustedes que no podemos seguir trabajando de esta manera o sea que cada vez que creo una hoja la creé y la dejo así y no le tengo que colocar un nombre posiblemente un color porque eso va a permitir que yo me vuelva más organizado organizada con mi archivo con mi libro eso va a permitir que cuando yo abra este libro de forma puntual precisa y rápida identifique en todas estas hojas donde está la información que requiero y que no me toque hacer esas búsquedas en cada una para llegar a la información que necesito cuando yo hago estos desplazamientos de estar dando clip a buscar lo que necesito eso se llama desorganización y por qué sucede por lo mismo porque ustedes no renombran o le dan colores a esas etiquetas recuerden que son muy sencillas recuerden que son muy sencillo simplemente le doy clic derecho y ahí llevo a los grupos de opciones si quiero cambiar el nombre de la base de datos de clientes cambiar nombre productos y miren lo diferente que va a ser el hecho de que le dé un nombre a esa pestañita esa etiqueta esa hojita de cálculo ya significa que lo orienta y una vez lo lleva a saber qué es lo que voy a encontrar de información precisamente en esa hoja esto ya me garantiza eso hay otros que a veces no utilizan nombres pero utilizan colores y los colores también son identificadores entonces como se vuelve tan tan mecánico tan manual tan permanente el trabajo con este libro con este archivo cuando llegamos hacia esa información está en la hoja azul claro porque el color es un identificador entonces de una ya yo esa información la tengo en la hoja azul o la tengo en la hoja naranja si yo también al que tiene nombre le puedo colocar color y pues eso me garantiza organización hay veces que también recuerden que utilizamos emoticones yo puedo tener el nombre acá de la hoja y seguido puede utilizar un emoticón recuerden que para sacar los emoticones debemos presionar la combinación de teclas windows punto pero eso solamente nos va a servir para aquellas personas que tengamos sistemas operativos windows 10 o windows 11 solamente va a servir para windows 10 o windows 11 para un windows 7 para un windows 8 no sirve y ojo porque ya esas preguntas como los emoticones llaman tanto la atención claro porque usted puede llegar acá su hojita de cálculo y decirle que es muy aburrida una información muy aburrida entonces mire cómo me va a quedar cierto entonces eso genera gustos sensaciones algo pues que no es muy casual pero mire que eso no solamente se coloca a las hojas de cálculo yo le puedo colocar a cualquier archivo mire estos archivos yo les he colocado emoticones cuando usted está colegando el nombre del archivo y le dice que lo va a cambiar si yo presionó otra vez la tecla de combinaciones windows punto mire que me abren los emoticones entonces no necesariamente es para para que para excel yo lo puedo hacer con el nombre de cualquier archivo pero recuerden que solamente windows 10 y windows 11 hasta ahí cómo van cómo vamos dudas preguntas inquietudes cómo les fue con los emoticones de pronto para los que no conocían si los pudieron activar Jenny de Castro bien pueda hola buenas noches instructor cómo me le va gracias pues muy bien porque no conocí esa función y me funcionó perfectamente bien excelente que bueno muy bien eso es la idea es eso y mire que es muy interesante cuando lo dicen de esa manera porque eso significa también que hay una orientación hacia el teclado porque a veces no dicen a windows y que será eso en que decir por eso es importante el teclado es vital el teclado es vital y hay que aprenderlos a diferenciar a conocer mi teclado porque recuerden que dependiendo de la configuración que yo tenga y pues puedo combinar puedo hacer una serie de de combinaciones que me van a ahorrar tiempo venga no miro acá entonces de pronto para los que no les ha dado ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar cuál es esa combinación de tecla recuerden que cuando hablamos de de la tecla windows a mirar la caballito la de la ventanita la que están encerrada en ese circulito blanco esa es la ventana windows generalmente está enseguida de control o antes de al está entre el medio lo que pasa es que como es en un teclado de un portátil aparece la tecla fn la tecla función entonces ahí de una vez para que tengan presente ahí la tecla función la combino por ejemplo en este caso para utilizar las teclas de función las que están por acá arriba pero ahí no me van a funcionar las de teclas de función mire que la tecla de fn ahí está como en color no sé si lo alcanzan a percibir bien está como en un color como grisecito yo lo coloco un poco más grande está como en un color grisecito a ver si se alcanza a ver ahí mírenla ahí la fn se alcanza a ver como en un como en un color grisecito entonces si yo presiono fn y arriba por ejemplo me voy a la tecla f2 o f3 pues ahí me está diciendo que va a aplicar no la tecla de función f2 o f3 sino por ejemplo silenciar o aumentar el brillo pero hay teclados de portátiles donde para que funcionen las teclas fn f1 f2 f3 toca combinarla con fn eso nos va a pasar cuando empecemos otra vez a ver referencias relativas y absolutas entonces en el caso de los emoticones presionamos ahí la tecla windows y el punto el punto o en algunas ocasiones la coma o sea en la línea de la n ahí lo ven entonces windows punto y por esa razón es que se nos habilita los emoticones cambiar nombre les recuerden que yo puedo colocar cualquier nombre y como hay que dar puntero titilando presiono windows punto y ahí me salen los emoticones entonces ya coloco ahí está ya saben que los emoticones no solamente sirven para colocar los nombres de pestañas sino para colocar nombres de archivos vamos a continuar acá aquí tenemos algo que también trabajamos y creo que nos demoramos toda una clase que tiene que ver con la cinta venga cerremos acá porque no me está cargando el nombre la cinta de diseño o disposición de página entonces hoy de forma rápida vamos a hacer esa ese 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 trabajo esa configuración que hicimos en el curso de excel básico recuerden que la cinta diseño de página o disposición de página es la misma cambia el nombre pero es la misma cinta y porque aparece diseño de página y porque aparece disposición de página porque hay unas versiones de excel donde aparece como diseño de página disculpen y en otras donde aparece como disposición de página pero es el mismo contenido de herramientas y por eso fue que se colocó la imagen en un excel donde aparece diseño de página mírenlo ahí y en un excel donde se llama disposición de página pero si ustedes verifican las herramientas son exactamente las mismas no cambia nada son las mismas este punto vamos a trabajar el archivo formato y diseño de página mire que la guía nos dice para las personas nuevas para las personas que por primera vez se vinculan a un curso conmigo en las guías usted llega él le habla del tema más o menos le dice qué es de pronto si hay una ilustración pues se coloca pero si ese tema necesita de un ejercicio adicional ustedes van a encontrar que él dice así a continuación utilizaremos el archivo TAN entonces usted ya sabe que tiene que ir a la plataforma para descargar ese archivo ese archivo recuerden que no se va a enviar ni al correo ni aquí por por el Google Meet no, ese archivo está en la plataforma aunque si ustedes se van para para ECA DUMATICA como estamos trabajando el resultado aprendizaje 1 la guía 1 usted viene a archivos para descargar y volvamos a mirar el nombre el nombre se llama formato y diseño de página usted busca en todos archivitos y mírelo acá formato y diseño de página bien puede alguien va a preguntar algo profe buenas buenas noches una pregunta lo que pasa es que he estado metiendo buscando para para test que me conecté un poquitico tarde y no no encuentro donde usted dice que descargar los archivos por favor me puede decir que usted utiliza utilizando territorio pues yo me lo que usted manda en el grupo ah bueno entonces y creo que si le ha dado acceso a la url eca-dumatica.com eca-dumatica.com le va a cargar este le va a cargar este ya con su usuario con su usuario con el ¿En la plataforma del Sena? No, es K-Dumática. No, es K-Dumática. Acá le mando el link. Ander Velasco está en territorio. ¿En territorio? En territorio. Les va a cargar apenas a los 10 discursos. Usted va a buscar allá manejo. Carga, manejo, intermédio. Y en este panel, a buscar contenido. Y ahí, en esa parte, en la proyecto, la guía de aprendizaje, la guía de aprendizaje, la guía que yo estoy mostrando, y donde están todos los archivos, y donde están todos los archivos, ahí van a encontrar, ahí van a encontrar, el niño de paz. Acá está el DT3. Acá está el DT3. Este es el formato y sí que pasa. Y la grande, y la grande, si ya. Carlos, ¿cómo va? Pues mira que no me aparecen. O sea, tú estás ingresando, a este sitio que te escucha. Ah, listo. Ah, ya, ya me apareció. Eso, entonces se lo voy a poner. Se lo voy a poner. Se lo voy a poner. ¿Listo, Carlos? Listo, Carlos. Listo, gracias, profe. Acceder. Acceder. Ahí el curso que dice en el intermedio. De aquí a la foto. Baja un poquitico. Baja un poquitico. Y ahí está para descargar del Raúl. No se vayan ahí para otro archivo para descargar de abajo, porque pues no van a encontrar el archivo. Archivos para descargar, y ahí tienen formato y diseño de página. Jenny, ¿quién puede? Eh, instructor, yo me registré en cadumática, pero a mí me queda más fácil manejar territorio. Ah, perfecto. No pasa nada que yo siga en territorio, aunque... No, es que se supone que deberían utilizar territorio. Lo que pasa es que, como hay algunos que tienen problemas con territorio, por eso les doy la alternativa de cadumática. Pero usted utiliza... Si ya tienen manejo de territorio, esa es la plataforma oficial del SENA, utilice territorio. Ah, bueno, señor. Ok, muchas gracias. Con gusto, sí, perfecto. Ese es lo ideal, que utilicen territorio. Ahí era como un plan B, que era lo que yo les hablaba hace ocho días, de si se presentan situaciones inconvenientes de acceso con territorio, pues que se registraran en cadumática, que se registraran en cadumática, ¿para qué? Para que no tuvieran, pues, esa de quedarse ahí viendo que vamos trabajando, vamos avanzando, y yo sin poder tener acceso a los recursos. Anderson, sí, lo que pasa es que estaba generando como retorno, no, usted ya se logueó, ya encontró el curso, manejo intermedio en territorio, ya lo encontró. Lo importante es que primero lo encuentre, o sea, loguearse en territorio, loguearse, encontrar la ficha, e ingresar. Eso ya lo hiciste. Profe, mira, estoy aquí, ya ingresé, pero es que, mira, estoy en proyectos, generalidades, diseño curricular, programación, programa de formación, planeación pedagógica, y abajo me aparecen las guías de aprendizaje, Usted ingresa guía uno. Guía uno. Ajá. Ahí se desprende el guía, que es el archivo donde está toda la información, y aparece material de apoyo, el material de apoyo es donde aparecen los archivitos para descargar. Ah, a ver, a ver, a ver, material de apoyo. De la guía uno, porque estamos trabajando la guía uno. ¿Consolidaciones? Estamos trabajando el tercero, el que se llama formato y en edicenjón de página, así aparece el archivo. Formato, ¿cómo me dijo? El archivo se llama formato y diseño de página, lo que pasa es que el territorio, pues, no lo muestra así. Es este tercerito, míralo acá. Ya lo descargué, sí, señor, ya. Correcto. Y ya los que están trabajando acá en el caso de Mática, es más fácil, porque si aparece el nombrecito, como está en la guía. Entonces, usted ahí es donde tienen que tener cuidado. Ahorita seguimos con otro archivo, entonces usted busca bien, pero yo traté, pues, de colocarle el nombre, simplemente hacerle como la lectura, e identificarlo y descargar el que es. Ah, sí, señor, sino que como, pues, en el anterior que estaba, sí lo hacía por el caumática. Claro. ya ahorita, sí, ya me cambió, entonces sí, un poquito, pero ya me cambió. Pero ya se me cambió, ese es muy fácil. Listo, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Listo, entonces vamos a abrir el archivo, formato y diseño de página. Ya puedo cerrar este que no le hice nada. Bueno, entonces, ¿por qué se hace tanto énfasis en este, en este, en estas cintas, en diseño de página y disposición de página? Porque una, una de las situaciones, problema que más uno puede evidenciar a nivel empresa, es la entrega cuando imprimen los informes. Quedan muy mal presentados, quedan mochos, quedan muy mal presentados. El diseño, la estética muy mal aplicada. ¿Por qué razón? Porque desconocen las herramientas. ¿Y las herramientas dónde están? En estas cintas de opciones. Entonces, yo siempre les digo lo siguiente, aquí tenemos este cuadro, la idea es, que nos quede muy bien impreso. Que cuando lo miremos, y lo queramos imprimir, nos quede bien, nos quede presentable, nos quede elegante, y no nos quede mocho, no nos queden 40 hojas, cuando de pronto podía quedar en 20. que no nos quede por allá partido el texto, cuando de pronto lo hubiéramos podido organizar mejor. Entonces, eso es lo que le vamos a trabajar a ese archivo, lo vamos a organizar. Entonces, yo siempre les digo, vea, lo primero que hacen, después de que ustedes tengan la información ya lista, es verifiquen cómo va a quedar, y cómo verifican eso, lo pueden hacer de varias formas. Control P, como para decirle, quiero imprimir, Control P, P de perro, y mire que él me hace una vista previa, de cómo va a quedar el documento, esa sería una. La otra, desde la barra de acceso, rápido, desde esta barrita, yo puedo activar esta herramienta, que se llama, vista previa de impresión e imprimir, que es esta, en algunas versiones de Excel, aparece vista previa de impresión, no más. Entonces, cuando yo la activo, mire cómo me la coloca, en este caso, en este Win, en este, en esta versión de Office, que es la 2021, me la coloca así, como una hojita y una impresorita, pero en otras, coloca la hojita y la lupa, es la misma. Entonces, yo también le puedo dar ahí, y mire que ahí voy a ir, a revisar, cómo quedaría impreso. La otra opción, es que voy a la, a la cinta disposición de página, o diseño de página, lo que pasa es que, por acá tengo que dar más vueltas, y pues ya vengo, y miro, por ejemplo, vengo a márgenes, y voy acá, márgenes personalizados, y pues yo ya, pues entro a la parte de configuración, y vengo acá, vista preliminar, y miro, pero mire que es más vuelta, es realmente la más eficiente, control P, ya, de una, ahí me dice, mire cómo tiene el archivo, entonces, si yo le hago, una revisión a este archivo, este archivo está muy mal, para una presentación, mire cómo quedaría, mire, está quedando de seis hojas, además, a partir de la cuarta hoja, mire que se está evidenciando, la fila, o una columna de salarios, entonces, rápidamente, vamos a organizar esto, lo primero que voy a hacer, es que voy a seleccionar, toda esta matriz, lo podemos hacer, de varias maneras, pero ustedes ya saben, unas combinaciones de tecla, si ustedes quieren hacerlo, a punta de mouse, pues selecciona, pero si usted quiere hacer, la combinación de teclas, usted se ubica en cualquier parte, y presiona, control E, de enano, o presiona, control chip, asterisco, y eso le va a permitir, seleccionar, toda la matriz, control chip, asterisco, recuerden que con eso, podemos, identificar, o saber, pues seleccionar, más bien, toda mi matriz, mira, ahí ya coloqué, control chip, asterisco, ahí está, o control, o control E, ahí me selecciona, toda la matriz, después de que tengo, seleccionada, toda la matriz, pues me voy a la cinta, inicio, y vamos a colocar, todos los bordes, ahí de una vez, además, voy a, reducir, y aumentar, en algunas columnas, el espacio, porque hay textos, que se me los está comiendo, como está seleccionado, voy a hacerlo de forma automática, entonces yo puedo ir a la cinta, inicio, hacia la derecha, vengo y busco formato, y ojo, ojo que son diferentes, este es para el alto, cuando voy a ampliar el alto, el alto de la columna, de la celda, el alto, y aquí lo que voy a ampliar, es el ancho, entonces, inicio, formato, autoajustar, ancho de columna, si ustedes le dan en ancho de columna, él le va a pedir, que coloque, el número, que usted quiere, en pixeles, para aumentar ese tamaño, no, yo le digo, autoajustar, ancho de columna, y cuando le doy ahí, automáticamente, todo quedó, ajustadito, me evita, de que yo tenga que hacerlo, como ustedes lo hacen, que es moviendo esto, de forma manual, luego este, se les va a demorar más, en cambio, ahí ya quedó todo listo, luego para eso, voy a seleccionar los títulos, solamente los títulos, los voy a centrar, les voy a colocar negrilla, y les voy a colocar un sombreado, un ejemplo, ustedes se están dando cuenta, que la columna F, que contiene horas trabajadas, pues es un título muy grande, realmente para el contenido que tiene, entonces ahí es donde puedo utilizar, el autoajustar texto, para qué me sirve autoajustar texto, para que los textos, que son muy grandes, se ajusten, en el espacio de la columna, que yo especifique, para eso me sirve, entonces, que me va a permitir hacer eso, entonces voy a coger, todos los títulos nuevamente, yo no lo hago uno a uno, selecciono todo, y acá en la misma cinta de inicio, acá aparece la herramienta, ajustar texto, cuando yo le doy un clic ahí, puede que a usted de forma automáticamente, le suceda lo que me sucedió a mí, pero puede que no, puede que quede igual como estaba, entonces usted dice, pero no pasó nada, o puede que a usted, le quede como así, como si trabajase y hubiera desaparecido, entonces, que fue lo que sucedió, que se autoajustó, o sea que trabajada, ya no quedó al lado de horas, sino que pasa, como si hubiera dado de un ente interno, como no es el autoajustó, usted ya lo que hace, es que aumenta el alto de la celda, y mire lo que ahí está, entonces, pude reducir, el tamaño de esta columna, sin que el texto, sin que el título se me dañara, se me modificara, como lo tengo seleccionadito ahí, de una vez, lo voy a alinear al medio, ojo que es diferente, alinear a la izquierda, central y alinear a la derecha, que alinear en la parte superior, alinear en el medio, y alinear en la parte inferior, son diferentes, mire este alinear en el medio, como queda, el texto me lo ajusta, en el alto de la columna, en el alto de la celda, y mire que me va a quedar un poco mejor, hasta ahí como vamos, recuerden que aquí ya vamos un poco más rápido, aquí ya y no vamos como con el paso a paso, porque ese es un repaso, pero con mucho gusto, y hay que repetir algo me dicen, como van hasta ahí, Germán, muy bien, perfecto, quien más, de pronto alguien que tenga duda, algo para repetir, ahí los espero unos segunditos, como para que ustedes vayan, si pueden ir haciendo el ejercicio simultáneamente, sería súper chévere, profe, señor, señor, digo que la tecla control chip, en mi teclado yo no la encuentro, control chip, control chip asterisco, que está encima de coja, la de la flecha, la que está en la flecha, hacia arriba, correcto, hacia arriba, correcto, eso, ah, ya, muchas gracias, ese es shift, correcto, ese es shift, correcto, a veces aparece, o a veces aparece, es como una flechita hacia arriba, correcto, Víctor, bien puede dar, profe, que le digo, yo pues desde, o sea, del otro curso, a mí no, o sea, para marcarla, toda la, la tablita, no solo me funciona, si no es con control chip asterisco, porque con, con control no funciona, correcto, eso, hay algunas versiones, donde solamente funciona, o control, o control chip asterisco, y hay en otras, donde funcionan las dos, entonces, por eso les muestro las dos, ah, ya, ah, listo, profe, bueno, listo, listo, muy bien, entonces, sigamos acá, ahora, pues la columna salario, pues, es moneda, entonces, traten de utilizar formatos, de acuerdo al tipo, de dato que tenga, por cada columna, entonces, yo voy a seleccionar la columna, le doy clic a la H, y acá en inicio, mire que tenemos, un grupo de herramientas, número, acá están los formatos, yo le voy a decir, español, Colombia, y mire como queda de bonito, y más que bonito, es que queda mejor presentado, él me colocó decimales, yo ya tomaré la decisión, si necesito, si se requieren los decimales, en este caso no, entonces, para eso tenemos, aumentar y disminuir decimales, en este caso voy a disminuir, y aquí si de forma manual, le voy a dar doble clic, a la intersección entre H, y para que se reduzca, un poquitico esa columna, ahí se redujo, ahí la tengo, bien puede Ander, profe, es que mira, donde me aparece, horas trabajadas, no me aparece así como lo tiene usted, sino que me aparece, normal, o sea a lo largo, no así, eso, así no me aparece a mí, recuerde que usted va a seleccionar, los títulos, y para que le quede así, debe activar esa herramienta, que llama ajustar texto, como me doy cuenta, si ya está activa, porque mire que ahí se ve como hundidita, ahí yo ya la tengo activa, pero si a mí me aparece, entonces, vuelvo, me aparece así normal, vuelvo y selecciono, porque todos los, Eumiri, para que todos los títulos, y la única que necesito, ajustar es horas trabajadas, por si de pronto le toca, hacerle una modificación, a algún título, para que luego no lo tenga que hacer, entonces, yo de una vez se lo aplico a todos, ajustar texto, y ahí usted ya empieza a reducir el tamaño, el ancho, de esa columna manualmente, y ya el alto también, porque si no le va a quedar como mocho, usted ya empieza también, a manejar el alto de la celda, que es la intersección, entre la fila 1 y la 2, esta linecita, cuando el puntero, se me pone como en esa flecha, negra, con una línea hacia arriba, y hacia abajo, con una flecha hacia arriba, y hacia abajo, y ahí ya autoajustó, ahí si le dio, si señor, si, gracias, perfecto, muy bien, bueno, después de esto, todavía, ya saben que, sucede acá, y todavía nos hace falta, pues todavía no se ha acomodado, la columna salario, ya lo vamos a hacer, pero aquí recuerden, y es muy importante, y eso sucede mucho, en la presentación de trabajos, miren que aquí, los encabezados, no están a partir de la hoja 2, y hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? porque nosotros no podemos pensar, claro, yo pienso, porque como yo soy el dueño del archivo, yo sé cada una de estas columnas, a qué se refiere, pero si yo le entrego, esta hojita, a cualquier persona, que no sabe, el contenido de eso, muy probablemente, algunas columnas, puede identificar que son, pero por ejemplo, esta de estos datos, yo la puedo confundir, yo puedo decir, que es el número de hijos, los matrimonios, que ha tenido, el número de novias, de novios, las horas que ha trabajado, las faltas, o las veces que no ha venido a trabajar, siguen, entonces miren, cómo se puede prestar una información, para yo hablar de forma incorrecta, por el hecho de que no existan los títulos, entonces para eso, en la cinta de disposición, o diseño de página, tenemos esta gran herramienta, que se llama imprimir títulos, que ya vamos a hablar de ella, alguien estaba por acá, levantando la mano, bien pueda, si alguien tiene pregunta, con mucho gusto, entonces recuerden, que nosotros no podemos, copiar, y pegar los títulos, donde los necesitamos, eso no lo podemos hacer, primero, porque eso es un doble trabajo, y segundo, si nos van agregando elementos, ese título, se me va a ir dañando, se me va a ir bajando, entonces me toca volver a borrar, me toca volver a reacomodar, y eso no se debía hacer, para eso existe, en disposición de página, o diseño de página, la herramienta imprimir títulos, imprimir títulos, va a hacer que mi título, se repita, en cuantas hojas, yo tenga de mi informe, si mi informe tiene 20 hojas, se va a repetir, las 20 veces, punto, y de forma más sencilla, entonces, ¿qué hago? vengo a disposición, o a diseño de página, le doy click a la herramienta, imprimir títulos, y se me abre la ventanita, de configurar página, y se abre en la pestañita hoja, y acá, aparece la opción, de imprimir títulos, yo puedo tener títulos, en vertical, y también puedo tener títulos, en horizontal, estos títulos, están en horizontal, mire, que están en toda una línea, entonces, yo me ubico, donde dice, repetir filas, en extremo superior, le doy click, primero, a ese cuadrito, para ya poderle indicar, qué títulos voy a repetir, qué título quiero repetir, entonces, me ubico ahí, me voy para la hoja, y mire que el puntero del mouse, se puso como en una flecha negra, apuntando, hacia la derecha, que está esperando, que usted le dé click, a los títulos que tiene que repetir, pues, si yo le doy click ahí, mire que ahí me repite, toda la fila 1, ah, es que yo tengo tres filas de títulos, pues, deje presionado, y arrastre hacia abajo, y va a repetir, todos estos títulos, pero como en este caso, mi título, solamente es esta fila, le doy un click, mire que aparecen las hormiguitas, y mire cómo se muestra ahí, me está repitiendo, toda la fila 1 de títulos, si tuvieran columnas, me ubico ahí, y mire como allá aparece, el puntero del mouse, como una flechita negra, apuntando hacia abajo, por ejemplo, si yo quisiera repetir el código, voy a dejarlo así, para que lo vean y verán, voy a ir a la vista preliminar, y mire, entonces, página 1 con título, página 2, con su título, mire, ya lo repitió, qué bacano, página 3, con su título, y mire lo que va a suceder, en la página 4, me va a repetir, el IDE, porque le dije que quería, que me repitiera, esa columna, y me está colocando los títulos, mire, esta podría ser otra alternativa, por si de pronto, esa columna no me cupo, allá en esa hoja inicial, aunque ya la vamos a organizar, entonces, mire, cómo puedo repetir un título, de forma simple, sin complicaciones, sin copiares, sin pegares, ahí está, cómo van hasta ahí, ya estamos culminando, mire que este va más rápido, unos segunditos, ahí para que lo vayan haciendo, para que cacharreen, ah, bueno Germán, que bien, Marta, cómo así que no copie títulos, es que no los copien, y los peguen, ok, 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 sí, uno a veces, uno a veces, ah, sí, ya lo vamos a organizar, este ya lo vamos a organizar, tranquilo, ya lo vamos a organizar con márgenes, o con escalas, ah, listo, lo de los títulos, entonces, mucho cuidado, cuando yo necesito repetir títulos, en varias hojas, no lo hago copiando, y pegando, no, lo hago con la herramienta, que vamos a encontrar, en disposición de página, o diseño de página, por eso estábamos hablando, en la guía, específicamente, de ese tema, diseño de página, o disposición de página, recuerden, que va a cambiar el nombre, de acuerdo a la versión, que yo tenga, entonces, ¿qué hago? pues, como yo necesito repetir, estos títulos, en todas las hojas, que tengo, entonces, yo lo que hago, es que vengo a disposición, o diseño de página, y ejecuto la herramienta, imprimir títulos, entonces, me aparece esto así, voy a volver a borrar esto, y voy a volver a borrar esto, para que lo veamos, entonces, vengo y le doy imprimir títulos, mis títulos, pueden estar, en sentido vertical, o en sentido horizontal, este es un título, que está en sentido, horizontal, está por fila, entonces, ¿qué hago? Vengo y busco aquí, donde dice imprimir títulos, repetir filas, me ubico ahí, y le digo, repítame esta fila, porque esa es, la fila de los títulos, que necesito repetir, si yo tuviera, dos o tres filas de títulos, pues, dejo seleccionado, y selecciono, pues, lo que necesite de títulos, pero como en este caso, sola está filita, selecciono solamente eso, apenas la tenga seleccionada, le doy a aceptar, y puedo volver a control P, o vista preliminar, y mire que hay repetir los títulos ya, muy chévere, porque se ahorraron, en el tiempo ahí, mírenlo ahí, ya lo tienen repetido, no sé si sea más claro, Marta, o que necesite de más. ¿Cómo le voy a llamar? Cuéntenme a vida. Listo, ya copié, ya lo capté. Ah, perfecto, muy bien, listo. Ahora, de una vez, vamos a aprovechar, como estamos acá en la cinta, diseño, y disposición de página, vamos a mirar la parte de márgenes, les voy acá a márgenes, lo puedo hacer desde acá, o puedo activar acá, desde configurar página, mire lo que va a aparecer, entonces voy a ir, a la ventana de configurar página, página, o márgenes, en este caso, verifiquemos que es página, recuerden que página lo utilizo, para colocar la orientación, si yo quiero imprimir en vertical, o en horizontal, qué tipo de papel estoy utilizando, etcétera, etcétera, entonces, en este caso, ya sabemos que este es un informe, que se puede imprimir en vertical, no es como tan ancho, ese informe, como para imprimirlo en horizontal, aunque si yo lo cambiara, mire que si yo vuelvo acá a configurar página, lo puedo hacer, horizontal, y mire que quedó ya todo, pero mire ya todo el pedazo que me sobra, entonces realmente este informe, no es de impresión en horizontal, hay informes que sí necesitamos imprimir en horizontal, este no, yo pienso que no, te lo voy a dejar nuevamente en vertical, le doy otra vez a aceptar, y ahí está, pero todavía me falta la columna de salario, entonces dentro de configurar página, también hay otro elemento que se llaman las escalas, las escalas son ese porcentaje, que de aumento o disminución, que yo le quiero colocar a mi documento, normalmente nosotros imprimimos al 100%, ese es el tamaño normal, si yo subiera esto, como las copias de los documentos de identidad, al 150, pues mire como se vería, grandísimo, porque lo estoy imprimiendo al 150, estoy ampliando lo que normalmente tenía, porque aquí no se amplió, mire que aquí está conservando el tamaño normal, la fuente normal, todas las características con el que diseñé el formato, el informe, pero como yo le dije que lo quería, en una escala del 150, aumenté el 50% más, de ese tamaño original, pero ya mire como quedó, ya quedó en 8 hojas, quedó grandísimo, pero así como hice eso, también puedo disminuir, yo podría decirle, imprímamelo al 60%, si le doy a aceptar, ya mire como quedó, ay sí, ya no gasté tantas hojas, mire, gasté 2 de 6 que me daban, sí, pero eso ya no lo ve nadie, ya lo imprimió muy pequeñito, ya ahí se va a dañar en los ojos usted, eso ya no lo lee nadie, no lo interpreta nadie, porque ya quedó fue muy pequeño, entonces para eso, me sirven las escalas, entonces voy a volverlo a dejar al 100%, yo creo que si lo dejamos al 95, ahí nos va a servir, mire que ahí entró salario, si ve, se redujo un 5% el tamaño, no sirve, y quedó de 3 hojitas, no está mal, un 5% no es tan representativo, se ve bien, al imprimirlo me va a quedar bien, y mire que quedó bonito, pero digamos que eso no es lo que quiero hacer, te lo voy a volver a dejar al 100%, desde aquí yo también puedo decirle, vea, yo lo quiero a una página de ancho, por 3 de alto, le estoy diciendo, usted ajuste la mejor escala, para que me quede una página de ancho, por 3 de alto, entonces miremos a cuánto me lo va a ajustar, ahí me lo ajustó, si yo vuelvo a configurar página, él me dice que era el 99%, no tenía necesidad, de bajar a mí el 95%, con el 99% era suficiente, pero bueno, estos son opciones también, lo voy a volver a dejar al 100%, ahora voy a pasar a márgenes, entonces mire las márgenes que tiene el archivo, en la parte de arriba casi 2 centímetros, en la parte de abajo lo mismo, en la parte izquierda y derecha de 1,8, ¿qué voy a hacer? yo le voy a reducir la margen derecha, y la margen izquierda, las voy a dejar de 1, 1 tabulador, para pasarme al frente, 1, y le voy a aumentar un poquitico la superior a 3, y la inferior a 2,5, para que ahorita coloquemos encabezados y pie de página, y finalicemos el ejercicio, entonces coloqué margen superior de 3, izquierdo de 1, derecho de 1, y voy a que lo que haya ahí, quede centradito horizontalmente, tanto desde el borde de la página izquierda, desde la margen izquierda, con respecto a la margen derecha, entonces el cuadrito, va a quedar bien centradito, si le doy a aceptar, ahí está, mire, y ahí está el 100%, y el hecho de esa reducción de margen, permitió que esa columna salario, entrara al documento, al informe, ahí está, mire, con los títulos, cómo no van a decir que va a quedar mejor, algo así, a como inicialmente lo tenía, sí o no, qué preguntas tienen hasta ahí, qué dudas, bien pueda, hay que en unos 30 segunditos, para que vayan haciendo, dañen, para esos archivos, para que los dañen, para que los desbaraten, los pueden descargar las veces que quieran, los pueden reutilizar las veces que quieran, porque la idea es eso, eso es material de trabajo, entonces usted no se preocupe, si se le dañó, vuelve y lo elimina, y vuelve y descarga, y vuelve e inicia, no hay problema por eso, dudas, preguntas, con mucho gusto, los escucho, las escucho, si tienen inquietudes, con mucho gusto, me escriben, si no tienen micrófono, la idea es que pregunte, ojo, el hecho de que, algunas personas, no hayan hecho el curso de Excel básico, no significa pues, que no puedan preguntar esto, porque vuelvo y repito, el Excel intermedio, tiene dentro de su contenido, un repaso de unos, puntos muy específicos, de la guía de básico, y dentro de eso, está este que es muy importante, mire que aquí había personas, que todavía no sabían, lo de imprimir, la herramienta de imprimir títulos, la de auto ajustar texto, son cosas simples, pero uno a veces, tiene muchas habilidades, en la herramienta, pero hay cosas que desconoce, y que son útiles, entonces para eso es el curso, para esos tipsitos, bueno, oiga, una pregunta, disculpa, ¿dónde es que yo descargo, ese archivo? Sí, Carlos, sí, Carlos, y qué parte, es que se dijo que, para que uno pueda descargar, el archivo, para ir repasando, pero no sé de dónde, no, no, no escuché, ¿usted ya lo descargó? ¿Usted ya lo descargó? No, en la carpeta de descarga, en la carpeta de descarga, correcto, ¿pero qué tengo que hacer? ¿me tengo que salir o qué hago? No, usted, es una vela, 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 y usted ya lo que hace, es una vela, es una vela, ya se viene a la carpeta, y le da doble, y le da doble, ¿sabes? Ah, listo, gracias, bueno, con gusto, sí, ahí, yo sé que algunos, de pronto, no van a poder trabajar, simultáneamente, porque, pues, primero tienen que mirar, qué es lo que yo hago, para luego poderlo hacer ustedes, es normal, esa modalidad, implica eso, como un doble, llamémoslo así como esfuerzo, hay personas que ya tienen las habilidades, entonces, me van escuchando, y van haciendo, mientras que yo voy haciendo, pero la ventaja, es que como queda grabada la clase, usted luego puede poner el video, y, y va desarrollando, pero les digo, esto es de doble esfuerzo, y ya es, que tanta sea su compromiso, y la necesidad de aprender, a manejar bien Excel, que usted diga, no, no importa, yo pongo ahorita cuidado, luego veo el video, y hago ese ejercicio, ¿cierto? Porque, pues, esta modalidad de uso de tecnologías, claro, nos van a restringir eso, yo sé que hay también personas que dividen la pantalla, entonces tienen, o utilizan el celular para la videoconferencia, y van trabajando en el, en el, en el computador, también tengo esos casos, entonces miren ustedes, la mejor alternativa, para que puedan trabajar, también de la mejor manera, y no se enreden, y no se frustren, sí, porque la idea del curso, es disfrutar, uno que pereza entrar a un curso, y uno, ay, no, pereza este mano, la reina, no, no, entonces uno no lo hace más bien, toda la idea es, uno, uy, qué bacano, venga, que eso me sirve para el trabajo, voy a organizar mis formatos de esta manera, güey, listo, entonces Carlos, no, no, no se preocupe, si usted no es, en este momento, no es capaz de abrir el archivo, le queda la tareita, de pronto, mientras que va, cogiendo el cuento, el ritmo, mañana que ya esté subidito el video, saca un ratico, ya abre el archivo, usted trata de hacer lo que, se acuerde de lo que yo estoy mostrándoles acá, y ya después se apoya de la grabación, para usted decir, ah, mira que me faltó esto, venga, yo lo hago, pero el archivo, pero el archivo, apenas usted lo descargue, le tuvo que haber quedado en su computador, y generalmente, queda en la carpeta de descargas, bueno, entonces, aquí ya vamos con el archivo, miren cómo cambió ese archivo, ahora vamos otra vez a configurar página, y vamos a ir a encabezado, y pie de página, hay que aprender a manejar el encabezado, y el pie de página, yo no sé por qué les da tan duro eso, cuando no es tan complicado, simplemente es tener cuidado, recuerden que para llegar ahí, lo puedo hacer, si estoy acá en la vista previa, configurar página, encabezado y pie de página, o si estoy en el libro, vengo a disposición de página, configurar página, y acá, encabezado y pie de página, ahí está, véalo, la misma vaina, usted le va a decir, ojo, aquí yo personalizo el que necesito, voy a decirle que voy a personalizar el encabezado, entonces, ¿cómo sé dónde estoy? miren acá arriba el título, encabezado, recuerden que el encabezado es el elemento que va en la parte superior de la hoja, y generalmente que lleva, un logo de la empresa, el nombre de la empresa, el eslogan, y ya, eso es lo que generalmente lleva un encabezado, entonces, cuando yo estoy en el encabezado, él me muestra tres secciones, la sección izquierda, la sección central, y la sección derecha, yo le tengo que dar clic, en la sección donde quiero acomodar o ajustar, ya sea una imagen, o ya sea un texto, en este caso, me voy a acomodar en la sección izquierda, y ahí voy a insertar una imagen, entonces, para eso sirven estas herramientas que están en la parte de arriba, para eso son, hay que aprenderlas a utilizar, ahorita las vamos a ver todas, entonces, yo le doy, por ejemplo, a esta última, a esta penúltima, que se llama insertar imagen, si usted se para sobre cada icono, le da los nombrecitos, esta es de insertar imagen, estoy ubicado en la sección izquierda, usted verifica que esté titilando el puntero, insertar imagen, y me sale lo que nosotros ya conocemos, como el, o como las ventanas modales, para, para cargar pues información, entonces aquí lo voy a decir desde un archivo, y le voy a decir que me cargue, este grupo de personas, que es la que yo siempre utilizo, y mire lo que pasa, en Excel yo nunca voy a ver la imagen, nunca se va a ver la imagen, se ve como un comando que dice, ampersand entre corchetes, imagen, yo nunca la voy a ver hasta que le di a aceptar, y me la muestra como quedó en el documento, y me voy a ubicar acá a la sección derecha, y voy a colocar el título, entonces curso, Excel intermedio, Enter, escena guión, 2022, un ejemplo, eso es lo que yo quiero que quede, quede imagen, y quede este título, como eso es lo que quería, aceptar, aquí ya vemos que está quedando algo, puedo ir a vista preliminar, porque acá en el documento, ojo, yo no voy a ver en el encabezado, ojo, no se confundan, en Word se puede ver, pero en Excel no, hay que ir a la vista preliminar, para poder ver el encabezado, o el pie, a no ser, que usted cambie las vistas acá, si yo la cambio, la cambio a diseño de página, mire que ahí si se muestra, ahí si, pero a mí por ejemplo, este diseño no me gusta trabajarlo, no soy capaz de trabajar en este modo, yo lo trabajo en modo normal, entonces si yo vengo y le doy en la vista preliminar, o control P, mire esa imagen lo grande que es, quedó ocupando, toda la hoja, no me deja ni ver el texto que hay ahí, vea por ejemplo ya con el cabello negro, pues no me deja ver ese texto negro, mire, como es un encabezado, se va a repetir en todas las hojas, ¿qué pasó ahí? pues que la imagen originalmente es grandísima, es enorme, y él la va a colocar tal cual como es su originalidad, si la imagen es pequeña, yo la veo pequeñita, si la imagen es grande, se ve grande, pero para eso y para esas modificaciones, pues tengo que volver a entrar, a personalizar el encabezado, y reducirle el tamaño a la imagen, ¿cómo hacemos eso? entonces vuelvo a configurar página, vuelvo a encabezado y pie de página, vuelvo a personalizar encabezado, y donde está la etiqueta de la imagen, yo desde aquí mire que no le puedo cambiar el tamaño, es imposible, entonces se me activa una última herramienta, que se llama formato de imagen, tengo que entrar a ese formato de imagen, a cambiar el tamaño a la imagen, para que se ajuste, y no me quede una imagen como esa, ustedes imaginen imprimiendo esto, en una impresora de color, pues absorbe mucha tinta, una y dos, pues esto va a ser un documento no leíble, es un informe que nadie se lo va a interpretar, por acá algunos, pero por acá perdidos, entonces me ubico donde está la imagen, y voy a la última herramienta, que se llama formato de imagen, y mire lo que me está diciendo, me está diciendo que tengo una imagen, de 26 centímetros de alto, por 52 de ancho, o sea que esa imagen, quedó hasta mocha, como voy a meter una imagen tan grande, en una hoja de tamaño carta, entonces yo lo que hago, es que recomiendo para las imágenes de encabezado, utilizar imágenes entre 2 y máximo 4 centímetros, a no ser que por imagen corporativa, a su empresa le digan, ojo las imágenes de encabezado tienen 8, pues ya es porque allá les dijeron, pero normalmente el tamaño normal, es entre 2 y 4, entonces yo que hago, quito este alto, y le digo que me lo deje de 2, no cambio el ancho, porque él me lo va a manejar proporcionalmente, o sea cuando me reduzca el alto, automáticamente me va a ajustar el ancho, solamente cambio alguno de los dos, le voy a decir que de alto de 2 centímetros, le doy a aceptar, 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 y miren lo diferente, ya la imagen, se ajustó, ahí la tengo, miren, ¿cómo vamos hasta ahí?, inquietudes, preguntas, dudas, con mucho gusto, jenny, jenny, ya había trabajado, jenny, jenny, qué pena, qué me dijo, no, vamos bien, vamos bien, perfecto, ¿me decís, jenny, ya habías trabajado con eso, ¿tú ya ni es del curso anterior o no, o eres nueva? soy nueva, pero tengo un poquito de conocimiento, no mucho, porque pues uno al no practicar, pues como que se le empieza a olvidar un poquito, entonces estoy retomándolo de nuevo, ¿y qué tal esa configuración? muy excelente, me parece muy buena, qué bueno, para que organizen ahí todos sus formatos, les quede mejor presentaditos, y no sufran tanto con esos encabezados, pies, qué bueno, muy bien, ahora, yo sí veo como muy pobre el título, miren, el título está como muy pobre, yo lo voy a colocar más grandecito, y que de pronto quede como en la mitad, ¿eso qué significa? que le tengo que dar un enter a curso, para que baje, entonces, ¿a dónde vuelvo? a configurar página, vuelvo a encabezado y pie de página, y vuelvo a personalizar encabezado, mire que eso es una repetición, lo que pasa es que tenemos que tener claridad, qué es lo que quiero hacer, para saber a dónde voy, personalizar encabezado, entonces, vengo y selecciono el texto, ojo, lo tengo que seleccionar, y para eso tenemos la primera herramienta, que se llama, aplicar formato al texto, para darle características, le doy ahí, y le digo, yo la quiero negrita, y la voy a colocar un poco más grande, de 12, y ahora me voy a parar al inicio de la C, y le voy a dar un ente, como para bajar ese texto, y que quede más o menos como en la mitad de la imagen, ojo, que no es que quede acá a la mitad de lo que yo tengo, no, aquí simplemente es como un espacio imaginario, que yo voy generando, según lo que quiero mostrar, le doy a aceptar, aceptar, y miren cómo mejoró, ahora vamos a configurar para finalizar, el pie de página, entonces voy a configurar página, encabezado y pie, y ahora ya me paso el botón, personalizar pie de página, aquí yo ya quiero es algo diferente, vamos a empezar, en la sección central, y vamos a empezar viendo todas estas herramientas, vamos a empezar con la de insertar fecha, miren que es como la especie de un almanaque, usted le va a colocar informe, lo escribo manualmente, informe impreso en, dos puntos y le voy a dar un enter, porque quiero que quede bajo, y le voy a dar el almanaque, le voy a dar un espacio, un guión, un espacio, y que me coloque el reloj, insertar hora, y vamos a ver qué va a suceder ahí, es este le voy a colocar, lo selecciono, y lo voy a colocar en negrita cursiva, un ejemplo, y esto solamente lo voy a colocar, en negrita, y más pequeñitos, aceptar, aceptar, y mire lo que hace, me imprimió, me imprimió, la fecha actual, con la hora actual, para eso fueron esas dos herramientas, la del calendario, y la del relojito, que va a hacer él, que cuando usted le dé control P, él le va a cargar la fecha, y la hora de ese momento, ahora se van a dar cuenta, mire que acá dice 7 y 48, ahora se van a dar cuenta, que cuando cambiemos a 7 y 49, pues aquí no cambia, de una no, pero si yo me devuelvo, y vuelvo, me va a cargar la fecha, la hora actual, esperemos a que nos cambie, para que miremos, ahí cambió, aquí no cambió de una, ay mire que no cambió un mil, claro no, porque el cargo en el momento, en que usted le dio control P, pero si yo me devuelvo, y vuelvo a la vista preliminar, ya la tomó mire, 7 y 49, la fecha y la hora actual, para eso es, ese reloj, y ese calendario, voy a volver a encabezado y pie de página, personalizar pie, ahora vamos a mirar, esta herramienta que se llama, insertar ruta del archivo, le voy a dar un enter, y le voy a dar ahí, mire lo que va a ser ruta del archivo, pónganle cuidado, mire lo que me imprimió, me imprime, la ruta, donde está el archivo, que yo descargué, y el nombre del archivo, recuerden que este archivo, se llama formato y diseño de página, yo mire eso, para que se utiliza, hay sistemas de gestión de calidad, que para la documentación, exige que esos formatos, tengan la ruta, donde están almacenados, ya sean un servidor, ya sean una cuenta, por allá en drive, entonces lo que hacen, es que imprimen las rutas, donde están esos archivos, eso no es obligatorio, pero pues, hay veces que lo utilizan, vamos a mirar el otro, personalizar, voy a borrar este, que recuerden que era este, y voy a colocar solamente este, que se llama, insertar nombre del archivo, aceptar, aceptar, y mire lo que hace, le quita la ruta, y solamente me coloca, el nombre del archivo, ese archivo se llama, formato y diseño de página, veanlo, entonces ya me quitó, toda la ruta, donde está guardado, y solo me colocó, el nombre del archivo, y por último, tenemos, este que se llama, hoja de cálculo, ahí está, insertar nombre de la hoja, entonces mire lo que me va a imprimir, dale cuidado, tabla, ahí mire que es eso, está imprimiendo, el nombre que tiene esta pestañita, eso es lo que hace, ese iconito, imprimir el nombre de la hoja de cálculo, eso es lo que hace, ahí está, y ya finalizando, vamos a trabajar, las, estos dos que nos hacen falta, que tiene que ver con las páginas, la numeración de páginas, entonces me voy a acomodar acá en la sección derecha, y ojo, voy a escribir, página, número, espacio, y le voy a colocar este primero, ojo, este primerito, insertar número de página, y mire lo que me colocó, cuando le doy a aceptar, aceptar, mire lo que me coloca, página número uno, página número dos, página número tres, entonces ese iconito me sirve para enumerar las páginas, y el segundo, o el tercero en ese caso, contándolos pues desde el inicio, este, se llama insertar número de páginas, sirve para que me totalice, me totalice el número de páginas existentes en ese formulario, en ese documento, en ese libro, entonces mire lo que yo podría colocarle, yo me voy a venir para acá, me voy a parar ahí al final, y le voy a colocar de, espacio, y voy a colocar este último, mire que me toca colocar palabras para poderlos diferenciar, y mire la diferencia, este dice página, y este dice páginas, si yo le doy a aceptar, aceptar, mire cómo queda, página número tres de tres, página número dos de tres, me está diciendo, vea, esta es la hoja dos de tres, y esto es muy importante, cuando ustedes van a entregar informes, o van a entregar solicitudes, que en ese informe aparezca, y ya se acostumbra, a que uno le coloque como una, firma pequeña acá, porque si usted presenta un informe, que tiene tres páginas, y llegan y a usted, pues le muestran inicialmente esto, y usted vino y firmó en la última, porque uno generalmente firma en la última, pero puedan entrar en el camino, le cambian esta, usted ya cómo va a decir que no, entonces por eso a veces, utilizan como colocar chulitos por acá, si, para garantarse así, este fue el informe que yo revisé, a veces el sistema de gestión de calidad, exige eso, entonces miren lo chévere, acá totalicé, ya, con qué, con esas herramientas, que acabamos de verificar, entonces mucho cuidado, que eso es muy, muy importante, porque mire que hay veces, que me dicen, me escriben y me dicen, unir, mira que no me ha querido, servir como el, que me diga página, uno de tanto, entonces yo le digo, usted que dice, no, pues yo inserté este, y este, mire cómo los insertaron, los dos a la vez, mire cómo se va a ver de chistoso, estoy en la página uno, y mire lo que me dice, como si estuviera en la página trece, pero realmente la página uno de tres, ahora me va a pasar a la página dos, página veintitrés, usted lo lea así, pero mentira que la página dos de tres, por eso hay que acompañarlos de textos, y si usted le pasa a la tercera, entonces mire unir, que eso me quedó más, como raro, claro, que le hizo, falta acompañarlo de textos, para que le diferencie, porque si no haga de cuenta, como si usted estuviera juntando, dos números, la página actual, y la página final, si bien, ahí está, hemos elaborado, o, hemos culminado más bien, el diseño de un informe, ya mucho más presentado, o presentar, si, mucho más bonito, simpático, agradable, es un informe, que ya puedo presentar bien, mire, y cumple con las características, normalitas, tampoco puede que se volvió excesivo, de colores, no, un informe sencillo, pero muy claro, muy puntual, qué preguntas, qué inquietudes tienen, qué necesitan, que le repita, bien puedan, bien, 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 profe para en lo de páginas es que me aparece solo tres de una de tres y no me aparece así como te aparece ahí página una de tres páginas dos de tres bueno parece eso entonces lo que tiene que revisar acá mucho cuidado es esto de lo que estábamos hablando yo coloque escribí normalmente esto página número página y el numeral y coloque un espacio e inserte esta segunda herramienta que es número de página que es este comando luego le di un espacio y coloque el de volví a colocar un espacio y ahí inserte este tercero que se llama número de páginas y este es el que le va a permitir que usted vea página tal de tantas mire a ver cómo le quedó usted claro porque si tú de pronto lo haces así como yo lo hice acá mire que nos va a quedar así página 33 página 23 y pues realmente no es eso sandra bien pueda hola buenas noches profe cómo ha estado bien y sé excelente gracias a dios profe y yo ya hice todo el proceso pero cuando me voy al archivo como tal en la página sin verlo por vista preliminar no me muestra lo que realicé ni la imagen ni el encabezado ni el pie de página no sé qué cuando tú llegas acá le das acá vista preliminar no te muestra aquí nada si en la vista preliminar si me deja pero cuando uno va al excel normal no lo muestra uno es correcto cuando yo me devuelvo a excel él me muestra solamente el contenido pero lo que son los encabezados y pies yo no los puedo ver si estoy en vista normal si estoy en vista normal no los puedo ver si usted los quiere ver se pasa hasta vista que se llama diseño de página y ahí sí los va a ver mire ahí sí los va a ver pero a mí en lo particular no me gusta trabajar esto así pero si usted dice uy no esto es una elegancia y ahora si lo puedes trabajar así y acá si lo ves mira listo el profe muchísimas gracias por eso bien ander cómo le fue sí sí profe bien ya ya lo puede hacer ya que bien listo muy bien entonces ahí tenemos bien ahí ya finalizamos esa configuración ya creo que nos quedó mucho mejor y ahí vimos herramientas de la cinta disposición y diseño de página aquí yo creo que seguimos con esta ya nos demoramos unos cinco minutos que es pegado especial este curso recuerden que yo se los dije inicialmente este curso pues yo lo programó generalmente de seis y media ocho y media trato de terminar a las ocho que es como para que ya descanse pero van a ver temas ojo de una vez les digo vamos a tener temas que pronto nos van a extender hasta las ocho y media el que se tenga que desconectar porque tiene una clase de la universidad porque tiene que atender al niño grande o al niño pequeño a la niña grande a la niña pequeña tranquilos no hay ningún problema ya es el compromiso de ustedes que vean esa parte final del vídeo como para que no se vayan a quedar además que vamos a tener temas que no lo vamos a poder concluir en una sesión sino que necesitan de dos sesiones entonces para que pronto usted no llegue perdido a esa segunda sesión se diga y fue pucha y de que están hablando ahí entonces claro porque como éste tiene más contenido entonces para que lo tengan claro el pegado especial también es una herramienta que vimos el pegado especial realmente es muy útil lo vamos a ver cuando empecemos a ver funciones de texto yo creo que más o menos en unas dos semanas y es muy útil porque cuando depuramos bases de datos a través de funciones de texto ahí es donde esta herramienta cumple un papel importante para nosotros entonces vamos a utilizar el archivo pegado especial ya saben para los que están en en eca dumática ahí lo tienen pegado especial y para los que están en territorio venga miremoslo ahí está vea pegadón especial ahí está pegadón especial aquí va a ser muy rápido simplemente vamos a hacer dos ejemplos y listo porque ese luego lo volvemos como a retomar pegado especial el pegado especial lo que me permite a mí es pegar algo específico y no todo recuerden que cuando nosotros copiamos y venimos y pegamos control v o pegar pegamos exactamente lo mismo que acabamos de copiar es una fiel copia es un duplicado miren que aquí tenía este color ese valor ese color ese valor ese color ese valor ese color ese valor y tenía comentarios cada celda esos triangulitos rojos yo los copié y lo pegué y me pegó exactamente lo mismo es una copia exacta pero hay veces que nosotros no necesitamos pegar eso exacto necesitamos específicamente alguna característica o algo puntual entonces ahí es donde utilizamos pegado especial entonces yo voy a seleccionar esto lo voy a copiar y me voy a ubicar acá en valores que quiero pegar voy a hacer un pegado especial de valores no más valores que son los datos que hay ahí pero no me interesa ni el formato ni el borde ni el comentario solamente los datos este es uno de los que más vamos a utilizar en el curso como llamo el pegado especial entonces yo vengo a la cinta inicio y acá donde aparece la herramienta pegar no le doy aquí porque eso es el pegado normal sino que le doy en la flechita hacia abajo y busco la opción pegado especial tenemos que aprender combinaciones como lo puedo llamar de uno control al v control al v ahorita yo lo voy a hacer así entonces le doy pegado especial y miren lo que sale sale esta ventanita pegado especial entonces me dice usted que quiere pegar todo no yo solamente quiero pegar los valores entonces vengo y selecciono la opción que necesito le voy a dar a aceptar y me pegó solo los valores entonces miren la diferencia ya no trajo el color ya no trajo el comentario ya no trajo el borde porque yo lo que necesitaba era valores y vuelvo y le repito este es de los que más vamos a utilizar cuando empecemos a ver funciones de texto ahora miremos el formato esa es otra uno los ve que hacen aquí algo le colocan los colores se hagan de cuenta como esto y luego uno los ve allá otra vez colocando el bordecito el colorcito no pegue el formato para que se va a desgastar otra vez haciendo un proceso tan manual si usted tiene un pegado especial de formato yo me voy a ubicar acá y voy a llamar el pegado especial a través de combinaciones control al v entonces le digo no venga pégueme el formato solamente pégueme el formato aceptar y le pego el formato sin valores sin funciones sin comentarios pegó las características de lo que yo acababa de copiar entonces miren lo interesante le ahorró este tiempo si usted quería que el otro cuadrito le quedara igual ah es que yo quiero que se quede así con esos colorcitos copio me paro aquí control al v pegado de formato aceptar y ahí lo tienen mírelo entonces le evito a usted eso de tener que ir volver a pararse en la celda ir a buscar el relleno ir a buscar el borde ir a buscar el color no, ya no pega el formato y así todo lo que quisiéramos hacer también el pegado especial tiene unas características especiales y es que yo puedo generar operaciones entonces miren los valores que voy a copiar versus donde voy a pegar y miren que acá hay 3, 3, 3, 3, 3 no necesito seleccionarlos porque la cantidad de lo que acabo de copiar es la misma donde voy a pegar si fuera diferente y si lo selecciono pero acá no es necesario y voy a llamar el pegado especial control al v entonces le voy a decir ahí que por favor me pegue estos valores ojo me pegue estos valores pero que en la operación me aplique una suma miren lo chévere operación sumar entonces miren lo que va a pasar aceptar pues cogió ese 3 y se lo sumo al 2 cogió ese 3 y se lo sumo al 4 cogió ese 3 y se lo sumo al 6 miren me ahorro tiempo no me tocó igual este más este igual este más este no lo apliqué de 1 con operación y así sucesivamente podría hacer eso para eso se utiliza la herramienta de pegado especial esas son sus características y sus funcionalidades ya la conocían como la vieron las personas nuevas que tal como la vieron preguntas dudas inquietudes reclamos sugerencias con mucho gusto bien todo listo ah bueno excelente Jenny que bueno eso son cositas y esos son tips eso sería entonces como habilita el pegado como habilita el pegado especial muy bien ojo para yo poder para yo poder pegar hacer un pegado especial pues lo primero que tengo que hacer es copiar mira lo que pasaría si yo no copio nada y trato de ir a pegado mire que está deshabilitado o si yo le doy control al v suena el da el sonido como de error claro para yo poder utilizar el pegado especial que se me habilite yo tengo que copiar entonces cuando yo vengo y copio aquí control c ya el pegado especial mire que se me habilitó entonces digamos que voy a hacerlo con multiplicar entonces me ubico acá y ahí si le doy control al v pegado especial o ya sabes que lo puedes hacer desde acá inicio flechita hacia abajo pegado especial la misma vaina mira pegado especial y yo le digo necesito que me pegue esos valores pero que me aplique una multiplicación en operación multiplicación aceptar y ahí está 2 por 2 4 4 por 2 8 porque como ahí habían 2 me aplicó la operación el pegado especial es tan chévere que mire lo que puedo hacer voy a copiar estos valores póngale cuidado y me voy a parar acá acá al ladito le voy a dar control v y le voy a decir que me pegue los valores y que me aplique el transponer póngale cuidado lo que va a suceder transponer aceptar entonces me pego los valores pero en sentido horizontal y a veces uno los ve volviendo a digitar porque como todo lo tenía en sentido vertical uno los ve que digitan otra vez no transponen y ya para eso sirve el pegado especial miren otra característica ahí Marta ¿cómo le fue? ¿ya viste por qué de pronto no se activaba el pegado especial? ¿listos? bueno eso era lo que les quería compartir el día de hoy ya nos vemos la próxima semana no se les olvide por favor marcar asistencia por favor no se les olvide mucho cuidado estén llevando el control para los que quedaron en la ficha del viernes marquen normal como si fueran al día si van al día no hay ningún problema así la fecha ya no concuerde con la de hoy miércoles pero ya saben pues cuál fue la situación que sucedió entonces les deseo feliz noche me alegra la participación nos vemos la próxima semana y que descanse con mucho gusto igualmente para ustedes gracias 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 gracias